La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Fobjeta hay que sacarlas, ¿no? 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 En ninguna foto la está buscando Bien A la vuelta Porque... Las fotos que acabé de pasar con todos los agarres Al ampliarlo La Fobjeta hay que sacarlas Y la sola cosa La Fobjeta hay que sacarlas La Fobjeta hay que sacarlas La Fobjeta hay que sacarlas Vaya que sí Pero si yo no sé si la casa hubiera venido aparte No me afectaba a hacer el pecho El papel no me ha aparejado. ¡Ese! ¡Cinco ochenta! ¿Puedes hacer de la foto tú o qué? No, capaz de cinc ochenta. Ciento noventa. Ciento noventa. ¿Pero qué es eso? Hablando de la foto tú o la puta, ¿eh? Es que es la cinta. ¡Venga, consiguiente! ¡Tres! Pero, ¿quién es? ¿Dónde está la cola? Nadie va a dar más grande, ¿eh? No puede reventar. ¿Quién más? Muy bonita selección. ¡Ah! ¡Ese! ¿Quién es este? A ver, yo cuente tres, ¿vale? ¡Este! ¡Una, dos y tres! ¡Venga, a ver cómo luchas! Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ver qué auto! ¡Ven listo! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!